Es un títer emblemático para nosotros, ha sido siempre el presentador, nació como tal y luego en la época de los desfiles de títeres que hacíamos por el centro de Cuerna Paz Partui va a la cabeza con los chicos de en ese entonces Van der Lux tocando los tambores entonces un día en La Ponce que estábamos en función, estábamos por empezar función el presentador estaba ahí cerca del escenario, llegó un niño muy pequeño que no sabía hablar lo abrazó y le dijo tun 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 y ahí quedó su segundo nombre, su segundo rol y el año pasado a partir de que surgió el proyecto de La Carpa entonces a Rogelio se le ocurrió el nombre porque Paz Partui significa pasa por todo el que abre todas las puertas, todos los lugares que es un término que usó Julio Verne para La Volta al Mundo en 80 días que protagonizó Cantinflas y que además en realidad en francés Paz Partui es lo que llamamos las María Luisas alrededor de los cuadros y Paz Partui el año pasado estaba quieto en la carpa en la puerta, recibía a los chicos y nos llamó mucho la atención porque venían los niños y le decían hola Paz Partui, venimos de nuevo a verte y cosas así entonces nos dimos cuenta que bueno ya tenía su tercer personaje artístico y el año pasado fue un proyecto que dio mucho resultado pero que tenía que tener una continuidad y entonces cuando surgió esta posibilidad de la galería ahí nos prendimos como locos y empezamos a elaborar el proyecto para esta exposición que como tú dices es una puerta a la intimidad de una titritera, de un grupo de títeres que se abre para mostrar un poco de un mundo que no se conoce mucho realmente es como abrir las puertas de la casa que no podemos abrirlas a todo mundo porque además vivimos en el bosque un poco no muy práctico para la gente y que teníamos que de alguna manera despojarnos durante un mes de nuestras paredes llenas de carteles y de títeres y poder compartirlos compartir lo que somos, lo nuestro cotidiano es este no hay ninguna ficción contradictoriamente que es pura ficción en el teatro pero no hay engaño, esto es lo que somos, lo que hacemos cada día y que bueno, vamos a seguir haciendo hasta que nos dé el cuero desde los tamboreros, Manuel, mi hijo, que todos los eventos en los que tratamos de meterlo que convoca a la gente del tambor africano desde que eran chavos, tú te acuerdas tiene una fuerte conexión con la tierra y la gente responde y luego están Aslanda, que también es nuestra sanquera preferida que además trabaja muy bien con niños, que era lo que buscábamos y tres amigas muy unidas que es Itzi Arginer, que es la que es plástica es la que nos acompañó en el proyecto de ficciones que presentamos en Cervantino en el 2015 que ella nos dio la idea del diseño, del trazo general porque vinimos y bueno, cómo reaccionas frente al vacío y toda esta carga enorme de cosas para poner entonces las distribuciones, las discusiones con Rogelio, mi compañero de vida y de teatro y de todos de hace 25 años entonces eran las discusiones, acaba esto, no, no, bueno, horas enteras esto nos llevó a un proceso como, estamos acá viviendo prácticamente como 12 días seguidos y luego Itziar tomó su rincón e hizo su exposición y lo ensambló con los títeres después Ana Polanco, que es una titiritura que formó parte de nuestro grupo hace muchísimos años y que es nuestra realizadora de cabecera, así como cuando puede Matilde, mi hija también se incorpora ahora está lejos y con trabajo, pero digamos ellas trabajan juntas y Laura Sandoval, que es una narradora, maestra, amiga, fue alumna también de varios talleres y que nos están acompañando en este proceso, proyecto y que yo también estuvo Fernando Carreño, que fue el que grabó todos los títeres perdón, los videos y no sé, debe haber alguien más pero todo el mundo, los chicos de los tambores, no nombré a Carlos y a Flaco, que nunca me acuerdo cómo se llama pero bueno, somos como 10 personas pero también es interesante y me sorprendió la reacción de algunos de los técnicos que vinieron a apoyarnos de los museógrafos, hubo mucha colaboración aprendieron a tratar los títeres inclusive, qué sé yo, ver detalles como no pero este queda mejor si le ponemos la manito acá o sea, cosas así que dices, bueno, qué lindo, qué rico porque solamente con gente que se involucra de esta manera es posible hacer una cosa así y cosas que coinciden por ejemplo, Yolanda, que es del Foro La Negra que es una excelente vestuarista y demás justo unos días antes que aprobaron el proyecto nos regaló tres bolsas enormes de retazos y bueno, con eso Itziar nos dijo ah, bueno, únalos por color y ahí nos ves las horas atando, retacito y quedó estas cosas, ¿no? estas locuras de colgajos de tela que vistieron el espacio y le dieron un poco de color porque es muy blanco entonces sí hay que darle vida de otra manera aparte de la que le dan los títeres por sí me da ganas de quedarme instalada acá con los títeres y hacer una casa del títeres, por supuesto desde que la habitamos quedó así y tiene toda esta vibra que te dan los títeres que guardan mucha energía de toda la gente y demás la respuesta de hoy, convencidísima y que voy a hacer todo lo posible para ver si nos la prestan y instalarnos acá y dar habitualmente funciones asesoramiento a escuelas tantas cosas o el títer en terapia el títer en readaptación social o sea, los mil y un caminos que tiene y que hubiera un centro donde acudir para asesoramiento, para talleres y también para espectáculos porque ahí el centro sirve perfectamente para hacer funciones